Gerencia Departamental de la Contraloría General en Antioquia auditó este año más de 2 billones de pesos, en especial recursos del Sistema General de Participaciones. Órgano de Control Fiscal, a través de sus gerencias departamentales en Quindío y Risaralda, encontró en este 2016 hallazgos fiscales superiores a los 4 mil millones de pesos. Fallo de responsabilidad fiscal por mal manejo de recursos girados por el Ministerio de Educación determinó la Gerencia Departamental de la Contraloría en Caldas. En municipios caldenses de Villamaría y Riosucio, Gerencia Departamental de la Contraloría concluyó proceso de control con fallo de responsabilidad fiscal en temas de salud y ayudas a comunidad indígena. Gracias a las veedurías ciudadanas y a la intervención de la Contraloría General, en Dos Quebradas de Risaralda, el Programa de Alimentación Escolar PAE hoy se presta con calidad. En Antioquia y Quindío, la Contraloría General adelanta Estrategia Nacional de Discapacidad. Capacita a esta población para ser veedores ciudadanos a los recursos públicos. En Colombia tiene control. Sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Ambiente qualcosa. ¡Gracias! www.senosier. compares.